¡Qué calor, eh! ¿Calor? Sí. Yo no siento calor. No puede ser. No podés comer antes del análisis de sangre. ¿Por qué no hablás por un harto parlante si se entera tú del barrio? Antes cambia de día, no voy a ir. Vos le dijiste a la doctora que ibas a ir. No, yo no firmé nada, así que nadie me puede obligar a nada. Bueno, pero vos diste tu palabra, así que vamos. Vamos, te voy a acompañar. ¿Qué pasa? ¿No me digas que te da miedo que te saquen un poquitito de sangre? No, 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 nada que ver, no. ¡Vamos!